El Chai Puerto recibe a visitantes con el Festival de la Veda 2023 en el segundo fin de semana de esta estrategia estatal que impuso el gobernador Mauricio Vila Dozal para atraer el turismo local y visitantes disfrutaron de diversas actividades El Chai Puerto recibió a visitantes y benefició económicamente local al albergar el Festival de la Veda 2023 estrategia respaldada por el gobernador Mauricio Vila Dozal para atraer a las y los pescadores una opción más para generar ingresos a través de la atracción turística En el segundo fin de semana locales y visitantes disfrutaron de actividades como exposiciones de culturas de arena y de cocineras tradicionales experiencia de realidad virtual, teatrino y juegos tradicionales de la Sepredey música en vivo a cargo de la banda magistral de la unidad K9 de la SCP baile precarnabelesco que se une a los tambores noche de teatro, noche de trova en el mar y cinecultur como parte de las más de 250 actividades que ofrece el festival para incrementar la afluencia de visitantes y reactivar la economía de los habitantes El Festival de la Veda estará en 15 comunidades pesqueras 11 municipios y 387 kilómetros de playas con el objetivo de activar la economía del sector durante esta temporada y desarrollar el turismo, dar más oportunidades de crecimiento a las familias de pescadores y diversificar las actividades de la zona de acuerdo con el programa de este fin de semana tocó a Telchac Puerto el 11 y 12 de febrero después el festival se realizará en Silam de Bravo San Crisanto, Chavijao el 25 y 26 San Felipe, Río Lagartos y Coloraz 4 y 5 de marzo Chuburná, Chelén, Chupchulup y Progreso 11 y 12 y el Cuyo 18 y 19 y Cisal 25 y 26 la edición 2023 contempla arriba de 250 propuestas entre las que destacan el bazar de artesanías la actuación de la banda de marcha la actuación de bandas tocadas de rock funciones de teatrino juegos de serpientes escaleras, lotería, entre otros